No te metas conmigo Que tú no eres cabrón No te metas conmigo No me meto contigo Si tú te metes conmigo Te la meto en el ombligo ¿Quién carajo quiera ser mi enemigo? No te metas conmigo Que tú no eres cabrón No te metas conmigo Mijo no sea huevón Cuidado no soy como el resto Que está en el reggaetón Ando tranquilo en lo mío Cumpliendo mi misión Y la verdad no tengo tiempo Pa' volver a la prisión Es el problema que tiene la gente como yo Vamos pa'lante No importa lo que antes sucedió Pero los haters nos quieren tirar para abajo Porque no conocen lo tanto que esto se trabajó Solo ven la rumba La guita en la funda Me encanta lo que hago Pero no te me confundas Que para llegar a donde estoy Hoy me la comí homeboy Así que no te metas conmigo Que te la doy Damas y caballeros Su capitán quien les habla Bienvenidos a bordo Al vuelo 1979 Con destino a Rafalandia Por favor abrochar sus cinturones Nos vamos de vacaciones No te metas conmigo No te metas conmigo No te metas conmigo Que tú no eres cabrón No te metas conmigo Que tú no eres cabrón No te metas conmigo No me meto contigo Si tú te metes conmigo Te la meto en el ombligo ¿Quién carajo quiere ser mi enemigo? No te metas conmigo Que tú no eres cabrón Vengan de viaje conmigo Pa' los que somos amigos Y para mis enemigos Que no se metan conmigo ¿Por qué? Te la meto en el ombligo Mejor déjame tranquilo Esto es pa' que me entienda Pa' que escuche lo que recomienda Pa' que sepa lo que es mi pasado Y para que no se sorprenda Me comí siete años en la gana australiana Muchos más años en la calle Siempre rodeado a los panas Así que mejor tenés calle Pregunta en el barrio Escucha la radio Rafa la sacó el estadio Como Super Mario Saltaban todos cuando voy en el escenario Salió en los diarios con los sicarios Pero no fue necesario O soy empresario Me falta poco para ser un millonario Yo estaba montado pero me caí El año 15 me fui La rima lo mío pero me perdí Y por el dinero me fui Pero este es mi destino Antes de repetirnos a mi madre Yo le prometí Volver a romperle el culo a todos los raperos en frente de mi Así que ven pa' acá Pa' 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 Cuéntame tu Bla 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 con tu Bla 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 Pero es ca' 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 Mierda Vos sos un juguete que le dieron cuerda Ibas derecho pero te fuiste para la izquierda No es tu culpa que sin brujula tu te pierdas Pero no te metas conmigo porque te saco la mierda No te metas conmigo, no me meto contigo Si tú te metes conmigo, te la meto en el ombligo ¿Quién qué carajo quiere hacer mi enemigo? No te metas conmigo, que tú no eres cabrón Yo soy la R What do I think about the haters talking shit? Les recuerdo, los perros solo ladran cuando los coches andan Así que siguen hablando, Piltrafas Gracias por ver el video